Lo que hemos estado detectando, que es un tema que hemos platicado incluso desde la propia comisión y con la fiscalía, es que muchos de ellos detectamos, primero, algunas ocasiones cuando se dan las activaciones son por problemas incluso entre los progenitores. Un segundo momento también, pues muchas de las jóvenes menores de edad que establecen diálogo o comunicación con personas a través de redes sociales, que ese es un fenómeno que se presenta y que por supuesto estamos muy atentos. ¡Gracias!